No pasa nada, no pasa nada No, güey, corrieron para allá atrás, para allá atrás No, güey, ya van allá atrás de la loma Ahí, alguien que les abra, alguien que les abra Ya les van a abrir, ya les van a abrir, ya les van a abrir Ya abrieron, ya abrieron, ya abrieron ¿Les tiramos con cagada o qué? ¡Aquí está la caca, por favor!